El Marcos Barlatey con quien vamos a hablar ahora. ¿Cómo estás, Marcos? Danilo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien, querido? Todo muy bien, sí. ¿Descansaste un poco? Vení, ¿eh? La verdad que no. Ayer, bueno, estos días en lo que es la función pública son bastante intensos y después el tema del fútbol por la tarde-noche. Y ayer, bueno, con la oreja prendí a la radio escuchando el partido en el cual un resultado que esperábamos nos podía clasificar directamente, así que nos hemos dormido tarde porque han sido muchos los mensajes de saludos y estamos muy contentos, la verdad, por este logro que es importante. Es un paso gigante que se da en el fútbol de Varadero poder clasificar a instancias finales por un ascenso al federal. Marcos, en tu percepción personal, digo, en tu intimidad, ¿pensaban que iban a llegar a esta instancia? Yo tengo que ser sincero y decirte que no. En realidad, nosotros pudimos mantener... La base del equipo es la que venía jugando la liga local desde el principio de año y pudimos concretar en la última semana tres refuerzos, posiciones que necesitábamos y sí, ahí teníamos un equipo competitivo, sin duda. Pero bueno, la verdad que hay equipos dentro de la zona que nos tocó disputar muy importantes y sabíamos que no iba a ser sencillo, que de hecho no lo fue. Pero bueno, en realidad el objetivo era hacer un buen torneo, consolidar a Esportivo en la categoría, ya es el cuarto año que disputa esta clase de torneos y ese era el objetivo principal. Lo que pasa es que después, cuando uno empieza a ver que suma un colchón de puntos importantes y que de haber una continuidad en eso, te proyecta como para poder clasificar, ya te empieza a cambiar la cabeza y vas en busca de ese objetivo, pero que no era el principal. Marcos, vos decías y mencionabas a que el equipo es el mismo que inició el torneo a comienzo de año, pero digo, durante todo el trayecto y el desarrollo de los distintos partidos, vos como técnico sabés que hay que hacer modificaciones, que hay que hacer cambios. Digo, ¿es este el equipo que vos buscabas o todavía crees que falta aún más del rendimiento de Esportivo? Mira, nosotros tuvimos una primera parte del año bastante buena, donde disputamos una final en el torneo local que la perdimos con el Sina, con Independencia, perdón, y después volvimos a jugar una final de la Liga Local donde fuimos campeones frente a Mitre. Retocamos en algunos puestos que necesitábamos antes del inicio del Federal B y bueno, a lo largo del torneo hemos ido modificando desde el armado táctico hasta algunos intérpretes. Hicimos una gran primera rueda de torneo donde sumamos muchísimos puntos, siendo de los mejores equipos del país en cuanto a la cantidad de puntos que sumamos en la primera rueda y en la segunda rueda no tuvimos esa continuidad de resultados y el equipo empezó a alternar partidos ganados con algunas derrotas, cosa que en la primera rueda no habíamos sufrido. Y la realidad es que sí es un equipo donde nosotros hoy nos encontramos, de las fechas que jugamos, ganamos nueve partidos, perdimos cinco y solo empatamos tres. Es un equipo que ganó mucho y que cuando no ganaba normalmente perdía. Eso no es algo que a mí particularmente me agrade, porque en realidad uno lo que tiene que tratar es ganar, pero en el caso de que no pueda ganar, no perder. Y bueno, por ahí nos faltó regularidad en ese aspecto, pero bueno, en una zona tan pareja como la nuestra, donde los equipos eran muy parecidos y de rendimientos similares, pudimos sacar ventaja y pudimos encontrar la clasificación. Sin dudas que uno va tratando de ajustar partido tras partido y posiblemente el domingo no juguemos igual que como jugamos el domingo pasado, porque uno también va adaptando el equipo muchas veces al equipo rival al que va a enfrentar. ¿Cómo estás Marcos? Buenos días. Carlitos, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, antes que nada, felicitaciones para vos y extensivo al cuerpo técnico, a todo el plantel, los dirigentes también, por este gran paso que han dado. Bueno, siguen haciendo historia, ¿no? Como fue aquel ascenso hace ya varios años atrás, ahora una clasificación a la próxima instancia, y bueno, ahora se encuentran con esta hermosa chance, ¿no? De seguir con el sueño latente del ascenso y estas semifinales que se le vienen por delante. Digo, ¿qué cuestiones destacás de, no solo del equipo, del plantel, sino de por ahí toda la estructura de hoy por hoy de esportivo? Dos o tres cuestiones puntuales, importantes que destacás y que por ahí crees que fueron fundamentales para este lindo momento que estás viviendo. Bueno, yo creo que hay un mix de cosas. Vos vivís la realidad de esportivos desde hace mucho tiempo, nos venís acompañando prácticamente todos los fines de semana, en algunos cuando había doble fecha como este, que por ahí no pudiste estar, pero en la mayoría estuviste. Lo mismo en charlas con los dirigentes. Yo creo que hay una cuestión que es importante. Ellos han apostado a evolucionar permanentemente, y en sus cabezas, más allá que conocemos que hay otras realidades, porque hay equipos de Federal B que viven una realidad totalmente diferente a la de los equipos de Varadero, que están apoyados por provincias. Recordemos que este es un torneo federal y se juega en todo el país. Entonces hay una provincia detrás de un equipo, y con lo que eso representa. El otro día hablaba con una persona de San Luis, y me decía, acá está tal equipo, ah, no sabés la plata que pone en la provincia para ese equipo. Bueno, entonces hay realidades diferentes. Y los dirigentes, desde el principio de año, y vos lo sabés, que han manifestado el eslogan ese, vamos por un sueño. Yo creo que ahí nos equilibramos bien, porque yo permanentemente estoy intentando, o estaba intentando bajar al llano eso, porque uno conoce la realidad, porque uno conoce los equipos que va a enfrentar, y porque sabía que no iba a ser fácil, y tratar de ser un poco más mesurado en esas cuestiones. Pero bueno, hemos encontrado dirigentes con un empuje muy importante, que es el que te permite crecer permanentemente, y un plantel que ha hecho un esfuerzo, y que sigue haciendo un esfuerzo inmenso. Nosotros hemos jugado los últimos dos partidos con una temperatura altísima, tenemos jugadores que ya llegan al final de año estenuados, en cierta manera, porque no es solamente los futbolísticos, sino es el trabajo de todo el año, cada uno en sus respectivos lugares, ya sea una fábrica, en una empresa, o en un corralón de materiales, o lo que sea, que hace que uno cuando llegue a fin de año, le debe pasar a ustedes también, nos pasa a todos, empieza a bajar un poco la intensidad, y sobre todo con el año futbolístico. Y la verdad que hacen un esfuerzo terrible para poder estar en las mejores condiciones, poder entrenar todos los días, y llegar al fin de semana de la mejor manera. Nosotros tuvimos que cambiar dos turnos de dos jugadores, porque el sábado a la noche trabajaban toda la noche, para que el domingo puedan estar en cancha. Esas son las realidades que a nosotros nos toca vivir, y que son, me parece, las que tengo que destacar. El esfuerzo de los jugadores, el esfuerzo de los dirigentes, y, lógicamente, el acompañamiento del cuerpo técnico que tengo, que en muchos momentos donde a mí se me han complicado las cosas, siempre estuvieron para dar soluciones. Bueno, Marcos, pensando en las semifinales de la región Pampeana Norte, que se les viene, más allá de, obviamente, el partido del fin de semana, importante también ante Juventud de Pergamino, para ver si son primeros o segundos. ¿Camioneros o Independiente de Chivilcoy? Porque uno de los dos va a ser el rival. Sí, yo creo que no es un detalle menor. Nosotros estamos obligados el fin de semana a ganar para ser primero, y definir el primer cruce de local. En ese caso sería sobre Independiente de Chivilcoy. En el caso de que tenemos segundo sería Camionero. Nosotros vamos el domingo a ganar el partido, vamos a intentar ganar el partido para clasificar primero y definir en varadero el primer cruce de semifinales. Si no te enfrentás ahora, te enfrentás en el paso próximo, o sea que, en definitiva, es más o menos lo mismo. Pero bueno, este primer escalón que tenemos es el del domingo frente a Juventud, que va a ser un gran partido, porque ellos van a querer también terminar primero. Y ojalá que la gente nos acompañe en esto que se logró. Pero después que venga, el que venga, acá no podemos, más allá que vemos el desempeño de cada uno de ellos a lo largo del torneo y que un poco asusta, pero nosotros tenemos nuestras armas para hacer lo mejor posible y dejar bien representada a la ciudad, pero sobre todo de tener esa ambición y esa gana de no dejar pasar la oportunidad. Marcos, te dejamos un abrazo grande, felicitaciones nuevamente para vos y todo el cuerpo técnico, los jugadores, para todos los hinchas fanáticos de esportivo que ayer han vibrado y la verdad que uno lo podía ver y seguir leyendo a través de las redes sociales como iban viviendo este momento. Y bueno, habrá que prepararse para lo que viene, ¿no? Que este es realmente un desafío histórico para el deporte en la ciudad. Muchas gracias, Danilo. Sí, así será. Haremos todo lo posible, como dije recién, para dejar bien representada la ciudad, el club esportivo y nos sentimos contentos de haber dado este paso tan importante que más allá que le toque hacerlo esportivo, abre cabezas y uno empieza a mirar de otra forma lo que puede ser el fútbol local. Ojalá que nos contagiemos de eso y vayamos todo para adelante. Un abrazo grande. Otro grande para vos, ¿eh? Gracias por habernos atendido. Adiós. Marcos Bernate y el técnico de esportivo hablando con nosotros. Bueno, obviamente, dado el triunfo, mejor dicho, la clasificación en el día de ayer.